¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡Yo soy el Locón! ¡Gamer! ¡Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos! Inmediatamente vamos a empezar Que habrá una demo para One Piece Odyssey el 10 de Enero Se acaba de filtrar en Xbox Pesaría 8 GB Entonces que bueno, no sé si en Play Pero se ha filtrado en la base de datos de la tienda de Microsoft Entonces que para el que quiera, ¿no? Quiera probarlo Este videojuego de One Piece Claramente es un juego de rol por turnos Se ve muy interesante Y nada, el 10 estaría disponible Según lo que dice este minero de datos Así se le conoce, ¿no? Que anda buscando siempre cosas interesantes Ha filtrado un montón de información Entonces que llamado Lumia Lumia Muy interesante Entonces que se viene demo de One Piece Para todos aquellos que tienen duda Será una gran oportunidad de probar el juego Pasamos ahora Y es que se dice supuestamente O se cree que Tekken 8 llegará a mitad de 2024 Esto aparece cuando están hablando de la hoja de ruta de Tekken 7 Y como que lo insinúan Entonces que bueno Puede que llegue a principio mitad de 2024 Queda tiempo, ¿no? Street Fighter llegará en verano del próximo año Entonces que se va a tardar Tekken 8 en llegar No sé por qué lo anunciaron tan temprano Podían haberlo anunciado en 2023 No sé en el E3 o una feria de esa Pero bueno, habrá que esperar un poco más para Tekken 8 Pasamos ahora Y es que God of War baja de precio en Amazon Estuvo por unos, bueno, un 30% de descuento Si se quiere hacer con el videojuego en formato físico Si ya no es que se ha vendido todo Se ha agotado porque son unidades Bueno, se vendió Se vendió rápidamente Pero God of War estuvo disponible en rebaja 30% en Amazon Entonces que bueno, interesante El videojuego Es lo que me gusta realmente De los juegos de Sony Algo pro consumidor que tiene Sony Y sus juegos Es que pierden rápidamente el valor La gente lo termina, lo juega Lo encuentras de segunda mano Las tiendas lo bajan de precio No duran mucho en bajar Por ejemplo, The Ring duró mucho tiempo en bajar de precio Otro juego, Ghost of Tsushima Que yo recuerdo Realmente hay videojuegos que duran un tiempo para bajar Parece que las ventas se mantienen siempre La gente buscándolo Pero ya saben que muchos videojuegos al principio venden todo lo que van a vender Luego las ventas van disminuyendo Y bueno, empiezan las rebajas Entonces que esto lo veo positivo Otra cosa también Es que se puede ver un mob Una modificación Entre Messi y Mbappé Si en God of War Realmente Impresionante Por eso me gusta jugar en PC Mire eso Eso solamente se logra en PC Entonces que God of War Está sirviendo para mucho Esta escena de Kratos Versus Bardock Realmente Sirve para muchos memes Se ha utilizado bastante Y Me parece divertido Entonces que Es una genialidad Cuando hay un videojuego en PC Vuelvo y repito Porque se pueden lograr Este tipo de cosas La comunidad siempre hace cosas impresionantes Pero más allá de lo divertido Muchas veces Repara Arregla Un montón de juegos Incluso optimiza Juegos Que la compañía lo lanzan Como sea Simplemente para ganarse el dinero rápido Pasamos ahora con los videojuegos más populares de Game Pass Y es que el videojuego High on Life Supera a Minecraft En Xbox Game Pass En popularidad Ahí está Número 3 Forza Horizon 5 Juegazo también Entonces que Impresionante A la gente le está gustando mucho este videojuego Yo todavía no lo he tocado Cuando tenga tiempo lo voy a jugar Porque no tengo mucho tiempo Incluso me puse a jugar de Witcher Hacer algunas cosas Me puse a probar el parche Pero luego Me puse a hacer cosas que había dejado Una misión que tuve que rehacer de nuevo Porque hace un tiempo la hice como mal Por hacerla rápida Y bueno también estoy jugando el Final Fantasy Crisis Core Entonces que Lo jugaré Lo tengo que jugar este juego Aunque me hubiese gustado que estuviese Doblado Al español Sería realmente Impresionante La verdad Quien sabe inglés Puede disfrutar más Y entender los chistes Y todo esto Porque uno tiene que estar leyendo Pero quien sabe Tal vez Alguien lo pueda O la compañía Luego Lo doble Al español Porque Este tipo de juego Doblado Al español Tendría un boom Mucho más grande Entre Los que hablamos español Pasamos ahora Con las ventas De VG Char Que terminan El 3 de Diciembre Ventas globales Tenemos que Nintendo Switch Vende Bueno Es la número 1 Siempre Casi un millón En esa semana Tenemos Playstation 5 Casi 700 mil Tenemos series Xbox series Casi 600 mil Entonces Que números Impresionantes Para la híbrida De Nintendo También para Playstation Que se posicione En segundo lugar De una manera Sólida En todos los Territorios Europa Japón Y realmente Que quiere que le diga Sony Esta teniendo Un buen año Pero en el peor año De Xbox Que no tiene nada Realmente Mire Esta Esta compitiendo 700 mil Casi redondeada A 600 mil Redondeada También Entonces Que Lo veo Algo Realmente Muy bueno Para Xbox Porque Ha sido Su peor año Y si en su peor año La diferencia Son de Más de 100 mil Esta semana En la campaña Navideña Cuando Playstation Tiene No solamente God of War Mucha gente Dice God of War Ragnarok Pero los nuevos Compradores Tienen un amplio Catálogo De lo que ofrece Sony Desde que se lanzó La consola Y hasta ahora Y está ofreciendo Mejor catálogo Exclusivo Que Microsoft Esa es la Realidad Ya el Game Pass Es otro variante Pero en cuestión De First Party Sony Tiene la ventaja Y este año Ni se diga Por ejemplo Gran Turismo 7 También Horizon Forbidden Ways También lanzó Lo que tienen Los exclusivos Temporales Y el God of War Ragnarok Realmente Tiene tres Títulos Llamativos Para mucha gente Que tal vez Se quiera comprar Una nueva consola Pero la mayoría Se compra FIFA Y juega Call of Duty Lo sabemos Pero habrá gente Que ve el catálogo De Playstation También Entonces que Xbox No tiene nada Lo que tiene Fue lo que Lo que lanzó Fue Pentement Lanzó Bueno que salió Del acceso Anticipado Grouter Y no recuerdo Que más Y tirando De Game Pass Creo que Xbox Está teniendo Ventas excelentes Para el pésimo Año que ha tenido La verdad Que si Y bueno Hablando de ventas Globales Según lo que dice VGChart Ya Playstation Supera los 27 millones Bueno 28 millones Supera Playstation Y serie X Y serie S 20 millones Que supuestamente Según las estimaciones Playstation Se aleja ahora A 8 millones De ventaja Yo creo que En 2023 Xbox Va a recortar La ventaja Yo creo que Tendrá un buen año Tendrá grandes títulos Sony también Va a tener Grandes títulos Pero si empieza La maquinaria Creo y pienso Que eso se va A recortar Yo creo que Playstation 5 Terminaría ganando La generación Pero yo creo Y vuelvo y repito Será una generación Reñida Pero si se da La compra De Activision Blizzard Que se dará Cuando se concrete Esto claramente Puede cambiar El panorama En cuestión De ventas Y la cosa Se puede emparejar Pero mucho más Pasamos ahora Con el presidente Y directivo De operaciones De Activision Blizzard Deja la empresa Deja la empresa Mucha gente Empezó a decir Especulaciones Se está yendo Se hunde El barco No se dará La compra Cuá 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 Jajaja Jijiji Jojojo Mucha gente Mandándome la noticia Digo yo Bueno Nadie es eterno Tú no tienes que trabajar Toda la vida En una empresa Pero luego Él mismo Informa Que se va Para trabajar En una compañía Que tiene que ver Con NFT Si ahí verá Su Twitter Se va Para trabajar En una compañía De esta De Blockchain Yuga Así se llama Como Blockchain Yuga Y acaba de firmar Y trabajará En NFT Claramente Si él deja su puesto Que se va a otro Es que le van a pagar más Y la gente Hablando de estupideces Que la compra Que esto Que aquello Simplemente Consiguió un trabajo mejor Y se fue Lo que harían muchos Muchos Dejaríamos Un trabajo Que tenemos Si hay otro Que nos paga mejor Y tendremos un puesto Seguramente más alto Claramente Lo dejaríamos Pero la gente Empieza a hablar Pluma de burro Pluma de unicornio Hablando Yo vi tantas cosas Que dije Guau Pero ya se entiende El por qué Pasamos ahora Con la reguladora De Estados Unidos La FTC Y es que acaba De condenar A Epic Games A pagar 520 millones De dólares Por la Acusaciones Que violó La ley De protección De privacidad En línea De los niños Y desplegó Patrones Oscuros Para engañar A millones De jugadores Para que hicieran Compras Intencionales Entonces Entonces Esto es Lo que dice Bueno La reguladora 520 millones También la reguladora Dice Como parte De una orden Judicial Federal Propuesta Presentada Por el departamento De justicia Claramente De la reguladora Epic Pagará Una multa Monetaria De 275 millones Por violar La regla Copa Recuerdan La regla Recuerdo Esta regla Que también Youtube fue afectada Por cosas así Youtube creo que tuvo que pagar También una multa Es la multa Más grande Jamás Obtenida Por violar La regla Adoptará Configuraciones Predeterminadas De privacidad Sólida Para los niños Y adolescentes La reguladora Alega Que Epic Violó La regla Copa Al recopilar Información De niños Menores De 13 Años Que jugaban Fortnite Sin notificar A sus padres Ni obtener El conocimiento De sus padres Y habilitando Comunicaciones De chat De voz Texto En tiempo Real Para niños Adolescentes De forma Predeterminada Bajo una orden Administrativa Propuesta Por separado Epic Pagará 245 millones Para Reembolsar A los Consumidores Por sus Patrones Oscuros Y prácticas De facturación Y bueno En otro tweet Repite lo mismo De lo que hacía Epic Games Entonces que Ahí tendrá que pagar Epic Games 520 millones Entonces que también Tendrá que pagar Separado 200 245 A los Consumidores Una especie De reembolso Se la clavan A Epic Games Pasamos ahora Y es que Microsoft Dice Que va a Impugnar La La decisión La demanda De la Comisión Federal De comercio La que Hablamos Anteriormente Que le hizo Pagar A Epic Games 520 Millones Por violar La ley Copa Entonces que Ellos lo que Quieren hacer Es claramente Impugnar Para poder ir Para demostrar Por qué Está equivocada Y así poder ir A los Tribunales Porque si No hay nada Que realmente Como que no haya Pruebas para ir A corte No irán A corte Entonces Microsoft Va a impugnar Para tratar De llevar A corte O para Desmentir Lo que dice La reguladora De Estados Unidos Esto va Para largo La cosa sigue Entre Lina Khan Microsoft También Brad Smith Y bueno Creo que Microsoft Va a luchar Esta compra Lo sabemos Todo Y al final Microsoft Tendrá que Demostrar En los Juzgados Que está Equivocada Pero ya Hay otras Seis Empresas Que han Demostrado Que el Inacan Ha estado Equivocada Entonces Que va A impugnar Para claramente Poder Llevarla A los Juzgados Porque no Acepta El bloqueo De la Reguladora De Estados Unidos Señores Hasta la Pro Tendrá 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 ¡Suscríbete!